La Secretaría General de la Alcaldía de Arauca, Yudi Mujica, se presentó al Consejo de Arauca con el fin de rendir descargos porque no asistió al debate de control político. El Consejo Alfredo Calagüí propuso la moción de censura contra la funcionaria. Hoy se presentó en el recinto del Consejo Municipal la Secretaría General en la cual dio sus descargos ante la plenaria del Consejo, donde manifestaba los motivos por los cuales no asistió al control político citado por el Consejo del día 10 de agosto. Manifestaba como corporado, siendo responsable de mis actos y de todos mis anuncios en los distintos medios de comunicación y en la plenaria del Consejo Municipal, que el Consejo Alfredo Calagüí no quedó conforme con la respuesta que presentó la Secretaría General, porque como yo he dicho, en cada uno de mis actos tengo que ser responsable con mi actuar y con mi decir. Siento yo que no se están haciendo las cosas como deben hacer. Fue una falta de respeto, el no asistir ante la plenaria del Consejo Municipal. Creo que las excusas que presenta la señora Secretaria no colman mis expectativas por las cuales decidí y pedí a la corporación que se hiciera la moción de censura. Hoy se propuso al cuerpo colegial y al Consejo en pleno que se dejara la votación de esta moción de censura para el día 31 de agosto del presente año. El concejal de Arauca, citante Frey Zucadagüí, manifestó que no es un capricho de él, sino que la Administración Municipal debe de ser responsable a la hora de las citaciones al Consejo. Como lo dije el primero de agosto, yo he invitado siempre a la Administración Pública a que actuemos y a que seamos responsables con la confianza que la comunidad nos brindó. Aquí hay 15 corporados que fueron electos por los araucanos y un alcalde que fue electo por los araucanos. Que nos están pidiendo a gritos los araucanos que mejoremos la situación que está viviendo el municipio. Como lo he dicho siempre, Arauca está fea y quiero aportar para que se vuelva una Arauca bonita. Por eso se hizo la citación a ese control político que la doctora Yudy inasistió, en la cual ella no hizo presencia y es por eso que se hizo esta moción de censura. Esperamos llegue el día 31. Manifesté en la sesión mi voto anticipado positivo, pero aclarándole a la doctora Yudy y a todas las personas que hacían presencia en el recinto, que no pienso hablar ni influir ni decirle a ningún concejal cómo debe votar. Cada quien es responsable de sus actos. Me sostengo en mi palabra porque la ley así me lo obliga, porque tengo que ser responsable de los actos y yo no puedo contradecirme en lo que digo y en lo que hago. El líder político aseguró que la moción de censura contra la secretaria general de la alcaldía Arauca irá este fin de mes del presente año. Quedará en su conciencia y en las actas guardadas, grabadas, todo lo que pase en este Consejo Municipal y lo que se dice. Queda conciencia de los 15 corporados qué debe pasar con la secretaria y con esta moción de censura que aún sigue sus procedimientos. También dio a conocer que los 13 concejales de Arauca que firmaron la moción de censura contra la secretaria general de la alcaldía no están presionando a la administración, como lo dicen algunos concejales. Pienso que fue un poco bonachón esa manera del actuar del concejal Camilo al expresarse así acerca de los 13 concejales que firmaron esta proposición y del actuar del Consejo Municipal. Si de pronto en algunas ocasiones él ha intentado presionar a la administración de alguna manera, se le respeta a él, pero creo que los demás corporados le dejaron claro a él en la plenaria que respetara, que fuera muy responsable de lo que dice, porque puede dejar ante los ojos de la comunidad información no veraz. La próxima semana se realizará el debate en el Consejo Municipal de Arauca si se le aplica la moción de censura a la secretaria general por no asistir a una citación del Consejo.